Luego de cumplirse seis meses de haber denunciado agresiones verbales y físicas por parte del profesor Carlos Laraquino hacia los alumnos de la Escuela Primaria Urbana Niños Héroes de Chapultepec, los padres de familia del quinto grado Grupo B hicieron pública su inconformidad ante los representantes de los medios de comunicación. Las agresiones son, él lo justifica como metodología de enseñanza, el poner apodos, el de contar chistes de adultos, son alumnos de quinto año, están poniendo películas de alto grado de violencia como Rojo Amanecer, documentales de los 43 normalistas, el álamo, además de que se presentan golpes en algunos de los niños, como son pisotones, patadas, pellizcos, avienta el borrador, avientan los plumones y todo esto emana de las propias criaturas que están dentro del salón de clases. Señalan que el director de la primaria, el profesor Adán Agreda Guerrero, ya tiene conocimiento de la situación, sin embargo, por compromisos sindicales no se le ha despedido a quien acusan de agresor, mismo que continúa asistiendo a clases, amedrentando y hostigando a los educandos. Hemos manifestado esta inconformidad hacia las instancias correspondientes, de acuerdo a la jerarquía, como es dirección de la escuela, supervisión escolar, el departamento jurídico del YEPO y las denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para lo cual estamos pidiendo la sustitución del maestro, porque este tipo de personas que violan derechos de los niños no tiene cavidad para llevar al frente a un grupo de la escuela. Si hablamos en números, estamos hablando que el grupo se conforma de 32 alumnos, de los cuales 28 hemos tenido comunicación con el director, sin embargo, de esos 28, nada más ahorita afectados están 20. Estamos hablando que es un 80% del salón, el cual ha manifestado sin conformidad. Por ello, manifestaron que ya han sido emitidas 20 denuncias en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca contra el integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, por lo cual continuarán a la espera de una solución expedita por parte de las autoridades educativas, ya que lamentan que los menores estén siendo violentados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!